Aquí viene la sed, otra vez en la codizualdad Pidiéndome cuando me despierta Aquí viene la sed, otra vez en la codizualdad Todos somos patrones de luz que escapan de escapar Me encuesta en su alma, me amabotas Me acaricia y me perdonas Me encuesta en su alma, me amabotas Me acaricia y me perdonas Aquí viene la sed, otra vez en la codizualdad Aquí viene la sed, otra vez en la codizualdad Aquí viene la sed, otra vez en la codizualdad Me encuesta en su alma, me amabotas Me acaricia y me perdonas Aquí viene la sed, otra vez en la codizualdad Me acaricia y me perdonas 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 Muchas gracias.